Se trata de la operación toscana Seminol, en la que han sido detenidas 29 personas e incautadas 6,1 toneladas de cocaína de más de miles de euros en efectivo, varios vehículos y embarcaciones. Un operativo coordinado por Europol, en el que han participado la Guardia Civil y policías de distintos países. El grupo estaba liderado por un conocido miembro de una organización criminal italiana con integrantes de origen montenegrino que introducían importantes cantidades de droga por vía marítima. Un operativo policial que comenzó en 2018 con distintas intervenciones en Azores y también en la isla de Tenerife, donde se localizó un velero con grandes cantidades de cocaína en una operación desarrollada por la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil. Un total de 37 registros en Montenegro, Italia, Serbia y Eslovenia en el transcurso del operativo que finalizó el pasado mes de julio.